Bienvenidos a un podcast más. Vamos a hablar sobre un análisis filosófico de la película En busca de la felicidad. Esta película nos sumerge en la vida de Chris Garner, un hombre luchador que enfrenta desafíos abrumadores. En busca de la felicidad, desde el comienzo nos encontramos con la filosofía de Sócrates, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y Chris se cuestiona su vida y busca la felicidad. La relación entre Chris y su hijo Christopher es un ejemplo de la filosofía de Emmanuel Levinas. El rostro del otro nos llama a la responsabilidad y al amor. La lucha de Chris por encontrar empleo representa la filosofía de Jen Jackess-Rosiu sobre la desigualdad social y la lucha por la supervivencia. La determinación de Chris para crear un futuro mejor nos habla de la filosofía de Nietzsche sobre la voluntad del poder y el Uberman que habla sobre el superhombre. La escena final donde Chris logra su sueño en Wall Street es un testimonio de la filosofía del existencialismo de Jen Paul Sartre. La existencia precede a la esencia. Y aquí concluye nuestro análisis donde nosotros podemos ver que siempre podemos buscar la felicidad. Si tú estás haciendo trading al día de hoy, estás haciendo trading porque crees que así vas a encontrar la felicidad. Pero la felicidad es un camino. Así que mientras tú decidas ser feliz en el proceso, no importa si hoy ganas una operación o mañana la pierdes y siempre vas a decidir ser feliz, más rápido puedes llegar a eso que tanto buscas. Y recuerda, no es que vas a ser feliz cuando llegues a la rentabilidad. Es que ahora puedes decidir ser feliz mientras estás en ese camino hacia la rentabilidad. Y así es como concluye este pequeño análisis de En Búsqueda de la felicidad. Esta película nos recuerda que la búsqueda de la felicidad es una lucha constante y que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. ¿Qué lecciones filosóficas encuentras en esta conmovedora historia? Únete a nosotros para que puedas saber el próximo podcast, dale like y compártelo con alguien más.